¿Por qué bailé así ese día, boludo? No, lo hice por gusto Lo hice por gusto, boludo Esta canción la conocía yo hace banda No sé por qué ahora le están haciendo memes Yo la conozco, pero hace banda Esa canción es buenerda Defendió a Frankito de lo que se comenta que se copia de sprint Ay, amigo Está la gente que comenta que me copia de sprint Y después están los que me van a defender Ah, Frankito, no se copian La verdad no sé cómo contestarte bien a lo que me acabas de decir Pero por lo menos mi mamá no es una prostituta La concha de tu madre ¿Me podés tocar la trompeta? A tu vieja le voy a tocar el claxon Ah, bueno, no sabía, pero ya sé Bueno, memes de Friday Night Funkin No lo sé Hay algo que tienes que saber ¿Qué quieren su video? Aparte estos videos son como cajeras Los hacen posta, boludo No es basto ¿Cómo hicieron la cara así, boludo? Returbio El de arriba se la come Mortal Kombat 9 Complete Edition Un jue... La puta madre Se cortó la luz Se cortó la luz La concha de la madre Se cortó la luz La puta, boludo El otro día me hicieron una entrevista Se la guiaba todo, boludo Mirá, mirá Se la guiaba todo A la verga ¿Se encuentra alguna pregunta Que no tenga la palabra Pene o sexo? Que es muy difícil Amigo Aparecía él Amigo, les juro que es Instagram Que es una poronga A mí nunca se me va el internet A mí el internet me anda excelente, boludo Aquiles busca a su primer novia es virgen ¿Cuál es Aquiles? Ah, muy gracioso Ariel, eh Muy gracioso Me va a poner a llorar, boludo No quiero ponerme a llorar en medio de stream, boludo Ese sprint, creo Ese sprint, boludo ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué están haciendo con sus vidas? Te copias de Messi Estaba jugando en plantas de los zombies Te copias de Messi Se excita al saber que faltó todo lo de él ¡Ay, me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! Tranqui, yo te pongo agua Toma, toma, toma Agua, toma, toma ¡Ah! No, esto tiene que estar armado, amigo No puede ser real No es el mismo chabón que dice Lo confundo Le construyo No es el mismo, boludo Amigo, este baile queda bien con todo, boludo Le dio like Me cayó un ídolo Me cayó un ídolo El chabón estaba sentado en su casa Y le cayó un ídolo en la cabeza Ah, no Me cayó un ídolo Lo hizo callarse No sé qué es peor El chabón que no sabe escribir O yo que no sé leer, boludo Pará 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 Puedes escribir un perro en el triciclo, amigo No tiene sentido Este es el chabón que pone en el chat Gordo, tetón Y sale así el chabón Sinceramente, bueno 15 pesos sale un pati acá Con 15 pesos Con 15 pesos me hago alto guiso Si, 15 pesos hace 10 años Feliz día del trabajador El de arriba se la come Sprint siempre faltando respeto, boludo General memes Nada más está una truja Esto no es truja, yo lo dije El chat general es bastante así Y los memes son cualquier cagada, boludo No lloren, va No, no, no ¿Cómo puede ser que pase esto, boludo? Lo estaba esperando, no hay chance, boludo Me cago A mí yo quiero jugar ese juego Me lo voy a guardar para buscarlo después Se mamut Ah, gracias Niños, espero que valga la pena Estaba luchando con una garra de oso Cuando me hablaron Que gordo de mierda Conozco lo mal Conozco lo vil No puede quedar tan bien, boludo No puede quedar tan bien Hola Vamos a romper huevos Dale, Martín Martín, la puta que te parió Es un sorete, Martín Esa gente A mí no me gusta No sean como Martín Martín, te odio Los huevos de pascua De San Andreas en particular Tienen la facultad De ser Oscuros Y muy Tétricos ¿Qué estás haciendo? Ok, stop No para de Puedo salir Igual le voy a decir que mi perro también mea adentro a veces Porque no se aguanta Pero amigo, tanto Amigo, ese perro está hace días sin mea Igual no es culpa del perro Es culpa de los dueños Rápido y furioso 19 La pensión de Toretto Muy buen Cualquiera When Bat Elfa, Clorox Y Las Minas Muy bueno Yo me hago como un bebé re boludo Me gustaría, me gustaría Passionate Corazón Passion ¿That's all your Spanish? Dios mío Más o menos Fuego Dulce La película Chocolate Papi chulo That's right There's another one for Papi chulo Muy bueno Mi corazón Con el Kini late más Elegí seis numeritos Y a ganar Siempre a ganar No dejemos de soñar Kini 6 Vos sos mi amor Vamos todos a jugar Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas Nunca hagan estas apuestas Chotas de Kini Y esas mierdas Ni al casino No hagan nunca nada de eso Bueno, Frankito Ven, vamos de la grasa Literal